Anoche se llevó a cabo en Paraguay el sorteo de la Copa Comebol Sudamericana con 44 equipos participantes en esta primera fase. Atención, Oriente Petrolero partirá como local frente al Deportivo Cuenca. Bolívar va a ser visitante frente a Deportes Tolimas de Colombia. Nacional Potosí jugará frente a Espor Huancayo de Perú como local el primer partido. Y Petrolero de Yacuiba será local también en el primer partido frente a la U Católica de Chile.